El fichaje del galés Gareth Bale por el Real Madrid es un hecho, según ha anunciado este miércoles la cadena COPE. El club español ha llegado a un acuerdo con el Tottenham para el traspaso del jugador por 99 millones de euros, tres más de lo que costó Cristiano Ronaldo. Fin al culebrón del verano con una cifra récord, aunque finalmente no ha superado los 100 millones como se llegó a especular. El tira y afloja entre el dueño de los Sparks, Daniel Levy, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha concluido esta semana, pero no se hará oficial hasta el viernes. El homenaje a Raúl este jueves en el Bernabéu ha retrasado la anunción, aunque el acuerdo ya sea un hecho. La presentación del extremo galés de 24 años tendrá lugar seguramente la semana que viene. Sin embargo, otra visión es la que da la cadena estadounidense NBC, que la cifra del traspaso es de 90 millones más los servicios de Fabio Coentrao, o bien de 109 millones en caso de que el lateral portugués no acepte su traspaso a Londres. De igual forma, Bale se incorporará al equipo con la temporada empezada y deberá trabajar a marchas forzadas para adaptarse al club blanco. ¡Gracias por ver el video!